Y para ustedes Cosmicolombias Seguimos controbandos Ayer salí de parranda Con todo que soy solista Ayer salí de parranda Como yo soy solista Y cuando llegó la cosa Y ella me contestó Y cuando llegó la cosa Y ella me contestó Y ella me contestó Ayer salí de parranda Como yo soy solista Ayer salí de parranda Como yo soy solista Y cuando llegó la cosa Y ella me contestó Y cuando llegó la cosa Y ella me contestó Para tocar burris araldas Con mucho amor La verdad es que Seguimos aquí Que bacano Chimbresi Sí, está bueno ¿Para qué? Debo chimbo ¡Buenos morrosos! Seguimos aquí ¿Qué pasó? Seguimos aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?